Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta semana hablaremos sobre el queso. El otro día salí a comer con mis amigos y notamos que mientras que a algunos les gustaban las ensaladas y a otros les encantaba comer pizza, había un ingrediente común en ambos platillos. ¿Lo logras identificar? Claro, se trata del queso. Desde luego que no es igual el queso mozzarella de una pizza que el queso panela en una ensalada. Hay quesos blandos y untables, otros de consistencia firme. Algunos se funden, otros son madurados por varios meses y otros son quesos frescos. Cada país del mundo tiene sus propios quesos. El queso es definido como el producto elaborado a partir de la cuajada de la leche de vaca u otros mamíferos, después de la eliminación del suero de leche. ¿Y cómo fue que se inventó el queso? No se sabe a ciencia cierta cuándo se inventó el queso. Cuenta la leyenda que hace miles de años, un comerciante en Medio Oriente transportaba leche en el interior de un saco elaborado con el estómago de un cordero. Sin embargo, al llegar a su destino, vació la leche y se dio cuenta de que ésta se encontraba grumosa. ¿Qué es lo que le pasó a la leche? ¿Habría algo en el interior de este saco que ocasionó la coagulación de la leche? Los rumiantes como vacas, corderos, cabras, etcétera, poseen cuatro cavidades gástricas. Una de ellas es el abomaso, también conocido como cuajar. En el interior de éste es secretada una sustancia conocida popularmente como cuajo, que es una mezcla de enzimas. ¿Y qué función tiene esta sustancia en el estómago de los rumiantes? Bueno, pues estas enzimas se encargan de cortar las proteínas que el animal ingiere en fragmentos más pequeños para facilitar su digestión. Imagínate que las proteínas son estambres muy largos. El cuajo serían unas tijeras que cortan este estambre en porciones más pequeñas, porciones que son más fácilmente absorbibles en el intestino. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el queso? El cuajo, al agregarse a la leche y bajo condiciones adecuadas, es capaz de cortar ciertas partes de las proteínas contenidas en ella y dar paso a su coagulación. Veamos esto a escala microscópica. La leche contiene entre el 3 y 4 por ciento de proteínas de distintos tipos. Un grupo de proteínas muy importante es conocida como caseínas. La palabra caseína viene del latín casius, que significa precisamente queso. Casi el 90 por ciento de la leche es agua, pero solo una parte de las caseínas es afín a esta, el resto no lo es. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que para que las proteínas puedan encontrarse suspendidas en la leche, necesitan organizarse en estructuras conocidas como micelas, que son como pelotas muy esponjosas y pequeñas. En ellas la fracción de la caseína más afina al agua se encuentra recubriendo a la micela, como si fueran pelos. Aquí los vemos de color azul. Y la porción de la caseína que no es afina al agua se refugia en el interior de la micela. Lo anterior le permite a las micelas mantenerse suspendidas en la leche con relativa estabilidad. Sin embargo, esta estabilidad se ve afectada con la llegada del cuajo. El cuajo comienza a cortar puntos muy específicos de la caseína más externa, es decir, los pelos de la micela, y como estos son los que le conferían estabilidad, pues ahora la micela se vuelve sumamente inestable. Lo anterior ocasiona que las micelas comiencen a agregarse unas con otras hasta formar estructuras muy voluminosas que no pueden estar suspendidas en la leche y por lo tanto se separan de ésta formando grumos. De esta manera, las proteínas que inicialmente se encontraban suspendidas en la leche fluida pasan a formar una cuajada. Posteriormente, esta cuajada se filtra a través de una tela para retirar el exceso de suero de leche, y finalmente, es introducido en moldes para darle su forma final al queso. Muchas gracias por ver nuestro video. Si el video te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Este video fue elaborado por el Grupo de Investigación en Biotecnología Alimentaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.